hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien en esta oportunidad les traigo una recetita que sé que les va a gustar mucho pero antes quiero recordarles que no olviden suscribirse a mi canal para muchos más vídeos de recetas ya que sé que a ustedes les gusta mucho y bueno el día de hoy les estaré enseñando a preparar un delicioso batido de oreo que está súper fácil rápido y delicioso así que sigue viendo este vídeo y bueno empezaremos con la preparación de nuestro batido entonces necesitaremos ir colocando cuatro cucharadas de helado en el vaso de la licuadora recuerden que pueden utilizar el helado de su preferencia el sabor que más les guste en este caso estoy utilizando el sabor princesa también vamos a necesitar galletas orio necesitaremos seis galletas orio de las cuales vamos a destapar las tapas y le vamos a quitar el dulce blanco de esta forma y una vez que hayamos retirado todo este dulce blanco lo que haremos será añadirlo en el vaso de la licuadora también vamos a necesitar una taza de leche entonces vamos a agregar la leche en el vaso de la licuadora recuerden que pueden utilizar la leche de su preferencia ya sea leche de almendras leche light leche de coco o la leche que más les guste y ahora llegó el momento de licuar el tiempo de licuar va a depender de cuán espeso quieras tu batido si lo quieres más o menos espeso tienes que licuar un minuto y si lo quieres más líquido pues serán dos minutos mientras que por otro lado vamos a tomar tres galletas orio les vamos a quitar el dulce blanco las colocaremos en una bolsa plástica y vamos a comenzar a machacar hasta obtener un resultado en polvo nuestras galletitas tienen que quedar completamente en polvo y luego vamos a reservar a continuación les enseñaré cómo las usaré entonces como podrán darse cuenta aquí yo ya tengo mi batido de oreo lo estoy colocando en un vaso más o menos grande de buena presencia y lo siguiente que haré será añadirle la galleta orio que machaque anteriormente también estoy colocando con algunos trocitos para que se vea mucho más bonito la presentación y es así cuando ya haya terminado es que estará listo el batido y bueno como podrán darse cuenta aquí ya tengo mi batido de oreo listo está súper delicioso además de que la presentación está súper bonita así que no olvides ponerlo en práctica en casita y compartirlo con amigos y con familiares ya que es una bebida súper refrescante y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales y nosotros nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse a mi canal